Música ¿Cómo están? Ah, ya... Buenas tardes. Son recuerdos, somos de la Universidad de San Juan de la Paz Doral Y les hemos traído recuerditos por su día Reinados Primer puesto Se va a mencionar a la señora, a la señorita Y su recorrido Primer puesto María Pérez Concurso de baile ¡Cérelo! ¡Cérelo con la señora Isabel Zara! ¡Laura! ¡Acá está la Laura! ¡Cérelo con la señora Isabel Zara! ¡Cárelo con la señora Isabel Zara! ¿Cómo está? ¿Cuándo está? Rebeñado Muchas gracias Gracias ¡Cárelo con la señora Isabel Zara! ¡Cárelo con la señora Isabel Zara! Gracias Señor Que Dios y la Virgen le proteja principalmente su salud Gracias. Gracias.